De este exitazo, mejor nos vamos a lo que se viene mañana. La viva, viva, Rafaela Carras, personificada por Núñez de Saboreste. Voy buscando mi libertad, me he quedado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay opción ni guerra, el amor se convierte en rey. ¡Combate! Amigos, y nosotros continuamos con los ensayos de Doménica porque ella va a ser un papel increíble, de Rafaela Carras, donde yo he visto que ya tienes varios días ensayando en la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana y sigues ensayando, Doménica. Mi cari es que hay que dar el 100%, aparte de que no puedo dar mal adelante de ellos, que de verdad que bailan espectacular, yo tengo que dar lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a ver para eso que se salga perfecta. No se pueden perderse, aquí estamos con Doménica haciendo el show de Rafaela Carras. ¡Uy, Dios mío, ya no puedo ni hablar! ¡Es el cansancio! ¡Es el cansancio, es el cansancio! Estamos muy cansados, pero va a valer la pena esta presentación, así que invitamos a todo el público de combate y a toda la gente que está viendo RTS. Déjenme ver el programa, que va a estar espectacular, vamos a recordar esos viejos pasos con estos viejos que están aquí. Yadira, yo veo que tú le dices a Doménica, canta, 1, 2, 3, es exigente Yadira, ¿verdad? Bueno, sí, lo que pasa es que Doménica se tiene que meter en el papel, en el papel de esta mujer maravillosa, de esta cantante de los años 80, espero que ya le vamos a pasar el video para que copie los gestos y que se personifique. Doménica, para hacer bien el amor hay que vivir al sur, sin amantes. Amigos, no pueden dejar de ver este reto, Doménica va a ser de Rafael Escarra, porque el combate es real. ¡Amantes!